Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy bueno, secretario. Hola, señor juez. ¿Cómo amaneció usted hoy? Bueno, hoy amanecí con un dolor de dientes espantoso. Pero, señor juez, si sus dientes son postizos. Eso ya yo lo sé, secretario. Pero los que le están saliendo a mi nieta no son postizos. Bueno, ¿y qué tienen que ver los dientes de su nieta con esto? Es que a mi nieta le están saliendo los dientes. Y anoche no me ha dejado dormir en toda la noche. Bueno, ¿y ya le dieron algo para el dolor de muelas a su nieta? ¿Algún jarabe? Mire, secretario, me pasé toda la noche, le bailé un jarabe zapatío. Un son y hasta un zapateado le bailé. Y como si nada, seguía chillando la niña. Lo que parece es que usted amaneció hoy muy gracioso, señor juez. Gracias, ¿verdad? No, no, no. Sí, muchas gracias. Póngase 50 pesos de multa. ¡Síganse riendo! ¡Síganse riendo! Y dígame qué caso tenemos para hoy. Señor juez, tenemos un boxeador acusado por su manager de abandono e incumplimiento de contrato. Bueno, pues llámeme a los complicados en este contraticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luzmaría Nananina! ¡Aquí como todos los días! Siga llamando, secretario. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! Y con una alegría que no le cabe en el cuerpo, caballero. Usted es al que le dicen el curro, ¿verdad? Sí, señor, con mucho gusto. Y tiene una alegría que no le cabe en el cuerpo. ¡Mucha alegría! No se tiene el cuerpo lleno. ¡No se debe de sobrarle algo! ¡Póngale 100 pesos de multa! ¿Y por qué? ¡Para que no esté tan lleno! Y párese allí, cállese la boca. ¡Cállese la boca! Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Qué le pasa? ¡Oiganme! ¡Oiga, oiga! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, que sentí la campanilla y creí que había que brincar de la guía de la puerta. ¿Ah, sí, no? Párese tranquilo ahí. Sí. Para comenzar la audiencia, yo necesito saber quién acusa a quién. Bueno, pues verá usted, señor juez. Yo acuso aquí a Tres Patines de abuso de confianza, de engaño y de timo. Es un timador. Es un timador. Bueno, ya. ¿Usted, nana nina, qué pinta aquí en este jugado hoy? Pues yo, señor juez, vengo como testigo de cargo. Sí, señora. Entonces, como de costumbre, si usted acusa, usted acusa, el acusado es Tres Patines. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa a usted? No, no, que estoy el fragor de la lucha todavía. El fragor de la lucha, ¿verdad? La verdad. Pues sabe usted, señor juez. Dígame. Que yo como soy manajé de voceadores. ¿Usted qué es lo que? Manajé. 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 Eso es lo que se llama y que se enseña a los voceadores. Manajé. Manajé. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Bueno, pues resulta que yo andaba buscando un voceador para hacerlo estrella, para hacerlo figura, ¿comprende usted? Bueno, ¿y qué tiene que ver Tres Patines con esto? Pues, precisamente, a ese, a ese sinvergüenza dejar que yo vengo a acusar aquí, a Tres Patines. Ese es el voceador, ¿eh? El que yo vengo acusando. Pero, pero este es el voceador. Este, hágame el poco este. Pero esta cosa que está aquí. No, no te esté rollendo, no te esté rollendo. Lo que tú tienes que hacer es medir tu palabra con respecto a eso, la vida. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? Que te va a meter miedo. No, meter miedo no. No, no, yo le pregunto. Pero está poniendo en tela de juicio que yo sea lo que da, chico. A ver, mire la cara. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y esa marca? Vaya, esas son las huellas de la lucha. Las huellas de la lucha. El hombre era zurdo y ya tú sabes. Ah, no. ¿Cómo zurdo? Sí. Pero si es zurdo, le tenía que dar con la de... ¿Cómo zurdo? ¿Y si es zurdo, le da de este lado como le da? No, es que yo me miraba y él venía por atrás. Ah, él le daba a hacer por... Así que usted se ha metido a boxeador. Bueno, sí, me metí a boxeador yo, pues vaya. O sea, la necesidad, comprende, la necesidad. Espérense, 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 espérense un momento. Espérense, cuando yo le pregunte a usted. Póngale 20 pesos de multa de la mamá. Oígame una cosa. No le gustó, ¿verdad? Póngale 10 pesos más. Oígame una cosa, venga acá. Según tengo entendido, usted seguramente le habrán dicho algo, le habrán aconsejado que se meta a boxeador. No, chico, cosa de mamita, tú sabes, cosa de mamita. Cuando vine a ver, me indujo con fe y entré en la... Yo la vi a ella, creo que ayer por la mañana en el dentista. Sí, 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 no, y ahora fue a la dentista. Pero ella tuvo operada, que tuvo en la clínica engrasada. ¿Cómo engrasada? Engrasada en la clínica, metida en la clínica. Ingresada. ¿Eh? Ingresada. Ingresada. Engrasada es cuando se engrasa una cosa. Sí, sí, vamos a engrasarla para operarla y todo. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿De qué le operaron? Nada, ella se hizo la, ¿cómo se llama? La cirugía esa, la cirugía plástica, sí. Ajá, ¿y qué? Oíste. Vaya, pues, figúrate tú del ventre, de la parte del ventre. ¿Cómo al ventre? Sí, se operó aquí del ventre. Ah, sí, de la barriga. Y perdió el ombligo de la operación, ¿sabes? ¿Cómo? Sí. Me sacaron una paja tan grande aquí que perdió el ombligo. Cuando reunieron aquí el perro de los pellejos, perdió el ombligo. Y ahora es un lío que yo me vuelvo loco con ella, sobre todo cuando voy a la playa. ¿Por qué? Porque ella es el truza, tú no sabes cuándo va para allá y cuándo viene para acá, porque no le... ¿Te acuerdas? Tú sabes que es el playa, el punto céntrico para... Bueno, espérate. ...el ombligo, sí. ¿Eh? Así que usted es boxeador. Sí, boxeador. Después tú viste a mamita, ¿la viste de ella? Sí, la viste. ¿El dentista, no la viste? Sí, el dentista. Sí, ella fue... Para que pueda sacarse una mola. No, fue a ver si le ponían una dentadura poetisa. ¿Cómo es? Poetisa. ¿Para hacer poesía? No, de quita y fón, portable. Poestisa. ¿Eh? Poestisa. Poestisa es la que hace los versos. No, esa es la poetisa. Sí, ¿no? ¿Y bueno, y qué? Porque tú sabes que ella nada más que tiene un cormillo solo aquí. Había perdido todo lo demás. Y un solo cormillo aquí. ¿Y podía comer así? Sí, he comido todo, chico. Sí. Ah, y la carne, chico. ¿Comía la carne? Y lo viste, chico. No me digas. Con un solo diente. ¿Y es? Lo que ella cogía es viste entero así, tú sabes. Y entonces se lo le daba... El... El pueblo atravesaria de... El pueblo despegaba así como si fueran estampillas de correo. Sí. Y... Lo cuadriculaba por un solo diente, chico. Bueno, espérese un momento. Justo me decía... Que este señor no es... Mejor diga que era boxeador, señor juez. ¿Cómo que era? Sí, señor juez. ¿Se me acaba de decir que era boxeador? No, no, no. Era, señor juez. Después de la paliza que le dieron ayer. No creo que le queden ganas de subirse otra vez a un ring. Pero venga que entonces usted fue a la pelea, la vio. Todas, señor juez. ¿Cómo todas? Todas. ¿Cuántas eran? Bueno, hubo tres. Tres peleas. Sí, sí. La última nada más que vi la mitad, señor juez. La otra mitad me la contaron. ¿Cómo que se la contaron? Sí, cuando me desperté del golpe este que me dieron. Mire la cara para acá. Dígame... ¿Quién fue que le dio golpe eso? No, eso no es golpe. Es que se le ha rodado la ceja para abajo. ¿Cómo se le va a rodar la ceja? A la baja. ¿Así que le dieron un golpe? Sí, señor juez. Entonces, Rudecindo, desde luego usted es el manager que lo han engañado. ¿Sí, señor? Engañado. ¿Abandonado? ¿Abandonado? Desprestigiado y humillado. Humillado como los toros, humillado. Y eso no se puede hacer porque yo soy, yo soy un hijo de la madre patria. Sí. Y la Sevilla, que me ha dado a mí eso que soy de la tierra más graciosa del mundo. ¡Ale! Y soy la torre más bonita del mundo. ¡Ale! ¡Ale, veinte, veinte, veinte! ¡A que siga oliendo! ¡A que siga oliendo! Oiga, mejor lo dejamos en la torre del loro, que es más chiquitita, ¿verdad? Y me pone un poco más barato de la torre del loro. ¡Silencio! Sí, señor. Venga acá, Tres Patines, venga acá y se separa acá. ¿Eh? ¿Cómo usted se metió a todo eso? Bueno, chica, eso, ya tú verás, mira, ya tú verás. No, no, ya tú verás, no. Ya usted verás. No, ya yo lo vi. Ahora es que tiene que verlo, eres tú, chico. Es que le digo que no me diga más tú, sino usted. Está bien, cariño, te lo digo de cariño. Yo no quiero cariño, no quiero cariño. Tiene que te coja odio. Que me coja odio. ¡Seguro! ¡Párese aquí! ¡Párese aquí! Dígame lo que me diga. El referí no está para agarrar los... ¡Ay! Siga hablando, siga hablando. Pues nada, resulta que... Tú verás, tú verás. Sí. Resulta que una mañana por la mañana salgo yo de casa... ...y me dirijo a donde está la cuestión del currillo, ¿entendés? Bien. ¡Ave maría! Oiga, está durísimo todo. Aguántenme un tantito. Sí. Voy a fumar un cigarrillo. Va a fumar un cigarrillo, ¿cómo van a hacer? ¡Ave maría! ¡No me dices lo que piensas eso, chico! ¡Azotar a 24, te me daba esto! ¡Ahí está, dale, 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 que esta pelea la gana tú! Lo que tiene que tener cuidado, que no te le pones. Tocan dos brazos al... ...que lo toquen. ¡Ah! ¡Es tu hijo tú, tu hijo! ¡Córrele! ¡Qué cosa más terrible, chico! ¡Deja al muchacho, chico! ¡Deja al muchacho! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está, ahí está! ¡Síguelo, síguelo, flaco, síguelo! ¡Sí, síguelo! ¡Dale ahora, flaco, que el viento da tu favor, chico! ¡Venga, hombre, fideíto! ¡No te quedes quieto, hombre, dale! ¡Ay, ese niño se desayunó esta mañana con alambre, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Venga! ¡Fue, ahí hay la... ¡Lule! ¡Hola, papines! ¡Qué pasa, papines! ¡Qué pasa, papines! ¡Qué milagro este de verte por aquí, hombre! ¡Qué hacemos aquí por el gimnasio! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí dan dos vueltas, chico! ¡Sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, es que me enteré por ahí que anda diciendo que tú necesitas un boxeador! ¡Sí! ¡Para hacerlo campeón! ¡Ah, bueno, pues sí, esto es verdad! ¡Y entonces, déjame presentarme! ¡Es verdad, pero, qué bueno! ¿Y dónde está el boxeador? ¡Vamos, dónde está el boxeador, chico! ¡L boxeador soy yo mismo, Rubén! ¡Muy bien! ¡Ah! Y yo quiero que tú seas el manager mío. ¡Ah, no! ¡Toy duro! ¡Toy duro! ¡Toy duro! ¡Toy duro! ¡Toy duro! ¡Toy duro! ¡Tocame aquí este brazo para él! ¡Vale, a ver! ¡No, ese es delichado! ¡Cógelo! ¡Ah, ese! ¡No, si tú, bien! ¡Sí, hombre! ¡Oye, oye, tres patines! ¡El negocio del boxeo es una cosa muy seria, eh! ¡Yo sé que es serio! ¡Yo sé que es serio! ¡Esto no es un juego ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿y cómo te llamas tú como boxeador? ¿Cuál es tu nombre de guerra, eh? El nombre mío de guerra siempre me ha anunciado como Kid Marro. ¡Marro! ¡Ah, porque tienes un marro en cada puño, ¿no? ¡Ah, porque apenas salgo me amarro y me amarro! ¡Oye, y acabo la pelea hecho un nudo! ¿De verdad? ¿De hecho un nudo? Eso es así, sí. Pero váyanme, defiendo ahí. Bueno, está bien, tres patines. Si tú eres tan bueno como dices, que la has contratado desde este momento. Está bien, está bien. ¿Sí, señor? Sí. Bueno, vamos ahí mitad y mitad de todas las peleas que yo te consiga. Todo lo que se consigue, está bien. ¿Te parece bien? En todos, en todos a la mitad. ¿Está bien? Correcto. Correcto, ¿no? Hay que firmar algo, hay que firmar algo. Oye, no, no, no hace falta. Con tu palabra y la mía es suficiente. Está bien. Oye, y a propósito, tres patines. Sí. Ayer me habló a mí don Agapito de la Garza y de la Garza, que es primo de Lorenzo Garza. De Lorenzo Garza, sí. Pidiéndome una pelea para su campeón que se llama Kid Grillito. Grillito es. Grillito, sí. Sí. Sí, nada, es una basurita de hombre. Nada, le hace así y lo tira al suelo. No vale nada. Nada, nada, y además si es un grillo, ayer me ya tú sabes. A la primera, tú la paga. A la primera lo deja ya apólico y no canta ya niña. Sí, sí, eso va. Ven acá, ¿y qué cantidad de dinero tú crees que se pueda sacar de esa pelea? Bueno, pues, se puede cada... Mira, mira, a Die Raun, por ejemplo, son cinco mil pesos. Cinco mil. Entonces, mitad y mitad. Mitad. Mitad y mitad. Die Raun. ¿Eh? Cinco mil pesos a la mitad. Cinco mil pesos a la mitad. Hola, Rubén. Hola, mamita. ¿Cómo estáis, hija? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hace tres patines por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me falta nada. ¿Qué hace tres patines? ¿Qué hace por aquí? ¿Qué hace tú a mí? Yo lo que me daba ganas. Cuidado, que es muy peligroso, que es muy peligroso. Aquí te presento a mi nuevo campeón, Kim Marro. Para mí es así. ¿Sí? No me mire así, no me mire así, que nada más que por ser amiga de Kim Marro va usted a firmar los autógrafos, oye, me quedo volado. Me la agarro, destino. ¿Qué? ¿Y tú te vas a comprometer con esta nulidad de hombre? Nulidad de hombre. Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Una cosa es que tú seas mi amiga y que yo te tolere cincuenta inconsecuencias, y otra es que tú te quieras burlar de mí. Oye, 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 oye. Te voy a volver a dar. ¡No, no, no, no! Oye, 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 oye. Igualmente es un knockout chino. Pues si, mira, tú tienes que saber, oye, menalina, que yo en el boxeo me he especializado en una forma, arrudeciendo, que yo mismo me erizo. ¿Qué? Me erizo. Yo tengo dos golpes, yo tengo dos golpes que son definitivos. El que le dan y el que da él en el suelo. Son dos golpes sobrenaturales. El que pienso, de salida. Y el que no puedo dar en toda la pelea. No, no, pero eso es lo que piensa con la cabeza, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Tres Patines. Vamos a hacer camp para la pelea, ¿eh? Para la pelea. Eso es, vamos a empezar a entrenar a Tres Patines, porque yo quiero que se encuentre fuerte cuando llegue con qué grillitos, ¿eh? Que agarre y lleve y pues... No, el grillito es el arranque de la pata en el primer rango. No, yo te voy a decir que yo lo conozco y yo te voy a decir por dónde tienes tú que entrar. Sí, sí, sí. Fíjate en eso, mira eso. No, no, el gordo ese está, es un abuso lo del gordo, ¿eh? Oye, ¿y eso para qué? ¿Para rebajar? Oye, vos, ¿qué hora tú tienes? ¿Eh? ¿Qué hora tienes? Dime la diga, ya sé que te va a acabar la 10. Ahora todo está más claro. Sí, señor. Pero oígame, Rudecindo, usted es un explotador. ¿Yo? Porque usted le exigió mitad y mitad a Tres Patines. Oye, lo después de todo, él lo aceptó así y no se puede hacer otra cosa. Claro. Sí, señor juez, yo soy testigo de todo eso. El pobrecito Rudecindo le consiguió la pelea y lo entrenó entre esas cosas. Este insecto se negó a seguir peleando después del quinto round, señor juez. Sí, señor. ¿Es cierto eso? ¿Eh? ¿Es cierto que usted se negó a seguir peleando después del quinto round? ¿Va a ser cierto eso? Yo lo que he hecho es, óyeme, el contrato que tenía con él es cumplirlo. Cumplirlo, cumplirlo. Rudecindo no me puede a mí venir a acusar de nada a mí, chico. Pero, señor. Pregúntele, pregúntele para que vea cómo fue el compromiso que hicimos nosotros. A ver, Rudecindo, ¿cómo fue que quedó todo eso? Pues, verá usted, señor juez, verá usted. Claro que hubo unos pequeños cambios ahí, ¿verdad? Sí, sí. Porque en primer lugar no fueron los 5 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿cuánto fueron? Bueno, pues, hubo una rebajita sin importancia, ¿no? Le quitaron un cero y se quedó en 50 pesos. ¿Qué tal? Y usted, Tres Patines, ¿usted se enteró de que eran 50 pesos en vez de 50 pesos? No me voy a enterrar, porque cuando yo estaba en el cuarto del mensaje, ¿comprende? ¿De quién? Que me estaban dando los mensajes en el cuarto. ¿Vale? ¿Trujeron un mensaje de su casa? No, chico, un mensaje. No, mamá, 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 mamá. Mamá tuvo allí, me dijo, ¿eh? Masajes, sí, me estaban dando el masaje, que juntaron la Isabelina. ¿Qué Isabelina? Isabelina, eso que te gusta. Vaselina. Tú estabas allí. No, yo no estaba allí, se dice Vaselina. Llegó Rudecindo y me dice, óyeme tú, esto ha cambiado. Sí. Oíste, en vez de tantos pesos como yo te dije, no son nada más que 50. Sí. Como que vamos a la mitad, 25 para ti, 25 para mí. Pues la misma se fue. Qué barbaridad. Óigame, Rudecindo, es una falta de seriedad de su parte. Es un descaro lo suyo. Y alevosía y ensañamiento hay en el procedimiento tuyo, Rudecindo. Ahora, 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 hagamos usted el favor, hombre. Hombre, porrido hecho. Y usted, ¿cómo fue? Explíqueme, ¿cómo fue la pelea? La pelea fue de lo más bonita, tú sabes, de lo más bonito. Yo entiendo de vosotros. Sí, sí, no, yo sé, yo sé. Vaya, salimos ahí, subimos arriba. Primer round. ¿Qué es? Primer round. ¡Bam! Sonó la campana. Sonó la campana. Yo salí, claro. Y él salió también por el otro lado. Sí, sí, el otro aquí. Sí. Entonces, claro, el primer round fue de estudio. ¿Qué es? ¿Qué es? Él me miraba y me estudiaba de allá de su esquina y yo de acá de la mía. Ajá. La gente gritaba, rímate, pero yo sé lo que es. Sí. Sí, 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 sí. En el estudiante, yo le hacía así y acababa bailando el estudio, ¿sabes? Sí, sí. Lo bailando el estudio. ¿Sabes? Sí, hasta... Hasta que sonó la campana. ¿Qué es la campana? No tuvimos que ir para la esquina porque estábamos cada uno en la esquina de ellos. Yo me senté. Bueno. Me echaron una ponja, que me echaron... ¿Una ponja? Con una ponja, igual. Es lo que yo te dije. No, no, esponja. ¿Tú lo viste? No, no, señor, esponja. Me echaron el agua por aquí, ¿sabes? Bueno. ¿Y en el segundo round, qué pasó? ¿Segundo round? Sí. Ya entonces ya cambió la cosa, ¿comprenden? Porque cuando salgo yo, le amago por la izquierda. Ajá. Amago por la izquierda para darle por la derecha. Sí, ¿y qué? Pero en eso meter la mano por el centro, así. Y me da la misma nariz. ¿Aquí? ¿En el tabique? ¿Aquí, eh? No, el tabique me lo derrumbó. Me lo derrumbó esta vez, sí. ¿En el tabique, no? Y me encaramó la nariz así para arriba. Sí. Tú me mirabas así de frente y me veías los sesos, me lo veías. ¡No! ¡Vamos, chico! Y entonces la cogí ahí y dame la nariz, dame la nariz. No, sí, sí. Y yo desnudaba y todo, chico. ¡No! Óyeme, ese hombre, qué insistencia, qué vicio cogió, chico. Sí, bueno, ¿y después qué? Después de... Me tiró otro golpe. Vino el golpe de rongabalado. ¿El rongabalado? Sí. Esa es una... Vaya, es una garnata que te dan así. Ah, sí. Y abre con mis guantes abiertos, te agarra así, te balanza para adelante. Te da ahí, te ala para adelante. Con la otra le da, ala y da. Con la misma, con la misma. Con la misma te da y ala. ¡No! Y tú no te puedes salir del clinch. ¡No me digas! Sí. Oye, y la oreja esta te la va corriendo para acá, te la va alando. Sí. A mí me la puso aquí. Sí. Que parecía que yo mismo me quería decir un secreto. Bueno, eso fue el segundo. Segundo rango. ¿Y el tercero? Sonó la campana, me puse la oreja para que entrara. ¿Y el tercero? Y me senté. Sí. Me volvieron a echar el agua con la poma. Bueno, sí, ya lo sé. Ya. ¿Y el tercero qué? ¿El tercero ya tú sabes? Sí. Le salgo por abajo yo, oíste. Por abajo, pero me planto en el medio del ring. Sí. ¿Usted lo veía venir? ¿Eh? ¿Y qué hizo? Cuando lo veía venir, me iba. Sí, se iba. Me iba, me iba, oíste. Sí. Y yo para atrás, y para atrás, y eso, oíste. Sí. Y en ese juego de cabeceo, la gente gritaba. Cuando decían horrores, había uno que yo no sentía, decía. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces. Yo te lo pongo, yo te lo pongo, yo te lo pongo el aire. Otro es por el aire. Bueno, y en el cuarto, ¿qué pasó? Porque ya. Me cerré con llave por dentro. ¿Cómo es que cerró con llave? Digo, en el cuarto, ¿no? ¿Alguien siguió comiendo? Sí, y en el quinto. ¿En el quinto, qué pasó? Cuando llegó el quinto, esa fue la salvación. Sí. Cuando sonó la campana. Sí. ¿Para dónde fue? Me fui, para la ducha. ¿Para la ducha? ¿En el quinto? ¿Vean usted, señor juez? Sí. Ahí está. Él mismo confiesa ser el culpable de haber abandonado el ring en el quinto ron. ¿Es verdad eso? Porque este fue el compromiso mío, con usted y usted conmigo. ¿Con su compromiso? Porque íbamos a media en todo. Sí, señor. La pelea de la tierra, yo peleo los cinco, mío. Nosotros cinco, ¿quiénes tienen la pelea? ¿Él? ¿Qué es eso? ¡Tome el voto, secretario! ¡Que voy a hacer sentencia! ¡Venga la sentencia! Está visto y comprobado que usted, como boqueador, llevó la parte peor por farsante y por osado. Y yo, como soy el juez y me llamo Filoveno, estimo correcto y bueno que cumpla esta vez un mes. Cosa más grande. Oye.